hola amigos cómo están espero se encuentren de lo mejor y vamos a empezar con esta vídeo reseña de los nuevos bueno ya no tan nuevos majista obra 2 en la versión élite que los tenemos aquí y vamos a ver cómo son primeramente que está en su caja color blanco esta es la edición que salió de la línea de nike para el mundial que todo será en color blanco y variaba el color depende del modelo creo que los tiempos eran azules los hypervenom amarillos y esto les tocó naranja a mí me ha gustado más el amarillo es el color que me gusta más pero aquí están son los majista 2 versión élite y pues aquí los tenemos en color blanco con naranja igual aquí es el moral que traen los gama alta de nike igual igual que la caja es los la palabra fútbol en varios idiomas y en color blanco con plateado bastante bonita pero pues vamos a dejar aquí esto y vamos a ver los zapatos que la verdad es un color elegante vean la suela la suela me encantó es un color blanco elegante lo único mal es que tal vez se ensucie las agujetas también blancas tiene algunos detalles que no se alcanzan a ver más que cuando tienes aquí ya en tus manos porque varía el color blanco en el zapato tiene incluso unas franjas color blanca que se ven aquí en este caso yo le puse mis iniciales y la bandera de méxico y la suela también es algo bastante bonito brilla de una manera espectacular pero pues como aquí dice con el tiempo se le va quitando ese brillo como a nuestros coras pero bueno en fin la verdad para mí el majista siempre ha sido un modelo en fin para mí el majista siempre ha sido un modelo bastante bonito y esta vez no se quedó atrás este calzado tiene varias cosas distintas a su primera generación que fue el majista que salió en el 2014 que de hecho aquí lo tenemos invitado los primeros majistas con su caja de risk it all del 2014 que salieron para el mundial la verdad yo quedé enamorado de esos zapatos y por eso me encantó la línea majista y los quise probar quizá no son los primeros porque hubo un prototipo en color negro pero no sé si cuente con los primeros pero pues estos fueron los oficiales que se mostraron con Iniesta los usaron también Rafa Márquez Mario Godse que metió el gol definitivo del mundial los usó y estos los compré durante el mundial hace cuatro años la verdad está en muy buen estado todavía la verdad no está a la perfección aquí pueden ver que tiene ya la suela rota pero para usarlos desde hace cuatro años creo que duraron bastante bien y el modelo la verdad me gustó muchísimo este desde el mundial como les dije me enamoré y probé la línea majista y si tiene una peculiaridad bastante padre que es que de verdad se siente como si tuvieras un calcetín todavía hoy me probé unos hypervenom los de la edición de copa del mundo en color amarillo porque me gustaba más el modelo pero la verdad son más cómodos los majista sobre todo porque son más anchos yo la verdad tengo el pie amplio y entonces los zapatos por ejemplo los mercurial me apretan muchísimo y no me gustan y cuando probé estos quedé maravillado eran amplios y pues para su siguiente generación mantuvo las buenas cosas y mejoró algunas por ejemplo vean la diferencia de las de esta especie de tobillera ya solamente están más a los lados y en frente y atrás le cortan un poco porque si era a veces un poquito incómoda que realmente lo más malo era esa parte aquí porque te rozaba en la parte de atrás del talón bueno un poco arriba y incluso a veces me llevó a sacar ampollas y cosas así que la verdad me fui acostumbrando pero nike supo arreglar ese error y para ese modelo se supone que ya no tiene ese pequeño defecto y bueno pues aquí vamos a dejarlos a los hermanos última vez y vamos a ver más diferencias en el diseño en la parte de atrás tiene majista tiene la palabra majista de abajo hacia arriba los primeros y el segundo ya de manera horizontal me parece que estos soles en los últimos todavía había otros me dijiste los tenían de manera vertical y aquí este triángulo está representando las 32 selecciones que disputaron el mundial vamos a dejar estos por aquí regresan los majista como les comenté yo quedé enamorado de esta línea son bastante cómodos y pues me enteré que lamentablemente iba a ser la primera en dejar de existir de esa familia que fue majista hipervenom mercurial y tiempo y no quise dejar pasar la oportunidad de tener los últimos majista junto con los primeros porque de verdad es con los que más me ha acomodado después de utilizar esos todavía no me sentía tan cómodos con los hipervenom que uso los naranjas con morados los voy a enseñar que aún teniendo estos hipervenom que son amplios más que los mercurial no me siento tan cómodo como con estos majista por eso quise comprar los últimos majista porque voy a arrepentir y pues es una lástima que deje de existir esta línea va a ser sustituida por los nuevos phantom que la verdad están bastantes padres y bueno vamos a hacer unas pruebas ya con el calzado puesto y con el valor y les voy a contar las diferencias que noté entre esta generación y la pasada así como las cosas buenas de este zapato y las cosas malas que no tener va entonces vamos para allá y aquí están ya los zapatos puestos la verdad son bastante cómodos y tienen la sensación de un calcetín se sienten hace un poquito más amplios que la primera generación porque la primera generación sólo era la parte de enfrente y estos no y bueno aquí la primera vez que los probé se ensuciaron inmediatamente como ya lo pudieron ver fue una cancha muy enlodada pero la verdad es que después de dos partidos no quedaron tan sucios quizás se desee demasiado lodo pero ahorita este es como se ve después de dos partidos que ya jugué no los he lavado yo creo que si quieres que se te queden blancos hay que lavarlos cada vez que los utilizas pero para mí no están tan sucios y pues así es como se ven después de ocupar los dos partidos completos y bueno pues pasando rápido al análisis si son lo que esperaba son súper cómodos te hacen sentir que tienes solamente un calcetín y esto te da mucha ventaja porque sientes muy cerca el balón de ti para los cambios de ritmo se te queda pegadito el balón y eso es algo bastante bueno y lo único que sentí es que la parte de atrás que les comenté del talón me seguía lastimando pero yo creo que eso fue porque ya no había utilizado majista porque el primer partido lo sentí la primera media hora y ya el segundo partido para nada y súper cómodos excelentes zapatos 100% lo que esperaba de unos majista y bueno amigos pues este fue todo el vídeo del día de hoy espero les haya gustado como les comenté es una lástima que vaya a dejar de existir esta línea que la verdad ha sido mi favorita desde que salió esta innovación de la de la tobillera implementada que la verdad es más como un adorno me gustó bastante y la verdad los proveyes los zapatos más cómodos que utilizado por eso quise volver a ellos aunque ahorita ya hay nuevos modelos pero no encontré tan cómodo y comenten ustedes cuáles creen que son los mejores zapatos y creen que estos son bastante cómodos y los probaron o cuáles creen que son una buena alternativa ahora que ya no va a existir esta línea y bueno aquí dejaré la primera y la última generación de los majista les agradecería mucho si se suscriben y le dan like al vídeo y ya saben pueden seguirme en facebook instagram twitter youtube y ahora empecé en twitch estoy jugando fifa dándole de nuevo a la verdad para mí el videojuego más entretenido que está bastante bueno por ahí estamos fines de semana alrededor de las 8 de la noche para que me sigan y por mi parte ha sido todo y nos estaremos viendo los siguientes vídeos adiós